Gomita sigue acaparando la atención de chicos y grandes en redes sociales. Esta vez, a través de una plática con sus fans, en YouTube, platica con ellos y les contesta sus interrogantes. Un seguidor le pide que diga la verdad respecto a su salida de Multimedios, y la cuestión así se peleó con una chica de la producción. No me salí por eso, por lo que comentan, me salí porque tengo mucho trabajo en la Ciudad de México y me tenía que venir para acá. No piensen mal. Tú eres la mejor. Le manifiesta otra de sus seguidoras. Y las peticiones se ponen a la orden del día. Alguien le solicita que haga un vídeo en bikini y cuente lo que hace en un día normal.